Con nombre y corazón, corazón no se llama, y dice así. Con nombre y corazón, corazón no se llama, y dice así. Con nombre y corazón, corazón no se llama, y dice así. Con nombre y corazón, corazón no se llama, y dice así. Con nombre y corazón, corazón no se llama, y dice así. Con nombre y corazón, corazón no se llama, y dice así. Con nombre y corazón, corazón no se llama, y dice así. Con nombre y corazón, corazón no se llama, y dice así. Muchas gracias, yo soy simplemente José Antonio Paredes. Y bueno, vamos a continuar con esto que dice así del maestro Floiberto Sánchez Durán. Escuchen que tan bella canción, se llama, El Cantante. Es la historia de un cantante, que todas las noches lo ve, arpejeando su guitarra, cantando en un viejo café. Cuando ve parejas, cuando ve parejas que siempre se besan, vuelven a su mente recuerdos de amor. Todo era una dulce promesa, el deseo extraño su amor le quitó. Recuerda la tarde, cuando su amada partió, en verazos de un ángel, que al cielo se la llevó. Los enamorados contentos se besan, mientras alguien llega y les vende una flor. En el escenario, el cantante interpreta, una historia triste, en una canción. Y noche tras noche, canta callando un dolor. La gente le aplaude, si llora en una canción. Él sigue adelante, vive esperando un amor. Hoy quiero decirles que ese cantante soy yo. Muchas gracias. saludos para ti a Betty que gusto verla a Pacho a Lick se confundió hoy el Lick y bueno el maestro le ha compuesto muchísimas canciones y esto dice le puedo atrapar un poquitito a la música le puedo atrapar un poquitito a la música y esto dice ¡Fundio! Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dicen por ahí Eres como chupa rosa que volando gozas en cualquier jardín Ella siempre se destila hasta que regresas, puede ir a dormir Eres muy afortunado tienes a tu lado un amor así ¡Escuche! Perdona, amigo, el consejo tal vez me pueda incomodar Yo creo que eres un pensante pero hoy equivocado estás Perdona, amigo, el consejo lo hago por nuestra amistad Yo creo que eres un pensante Y que tú Recapacidad Y para todos indianes Así es como tú Así es como tú Así es como tú Y dice Dale, dale tu corazón Sin temor Trata de refrescar el calor de su piel Y sabrás que será siempre fiel Deja ya de buscar lo que tú quieres hoy Y no sigas así como vas El amor que te da debes de valorar Por favor cuídala o su amor entregará Si dices Perdona al amigo el consejo Tal vez te pueda incomodar Yo creo que eres un pensante Pero equivocado es si más Perdona al amigo el consejo Lo hago por nuestra amistad Yo creo que eres un pensante Y que tú recapacitarás Y del compositor Gracias José Antonio Gracias José Antonio Gracias José Antonio